...autelar, tanto por parte del jurado en la ciudad de elecciones y el mismo ciudadano. Pero sobre todo en primer lugar del jurado. Obviamente. ¿Qué llamaba usted al jurado? Mira, primeramente, esa reforma política que todos quisiéramos y todos siempre hemos pedido, no hay reformas significativas que puedan cambiar en rumbar de manera diferente como quisiéramos. Lo cierto es que estamos con la misma regla de juego, creo que se van a repetir. En los temas así hasta tediosos, lo que yo pediría es una cosa. Que los partidos políticos que han seleccionado a sus candidatos, invoquen y encarguen de manera así tácita, que realmente asuman su responsabilidad. Si bien es cierto, estas elecciones casi complementarias son necesarias porque el Estado necesita de ese poder legislativo. Prácticamente se está haciendo como para cumplir. Pero, viéndolo conscientemente, cuánto van a producir, cuán beneficioso va a ser para el país, imagínense, ¿no? Sin embargo, creo que el pedido y la invocación a los candidatos debe ser de que realmente tomen conciencia y sepan realmente a qué y a dónde están yendo. Es más, en un año o tres meses, probablemente, es muy probable que tengan solo dos legislaturas. Bueno, pero lo que yo quisiera saber es para evitar casos como, por ejemplo, lo que hoy se vive con el tema del gobierno regional, ¿no? Un gobernador que no ha dicho las cosas claras en su hoja de vida, que ahora está teniendo una serie de problemas y esto podría originar una inestabilidad al gobierno regional. ¿Qué le pide usted a este jurado electoral? Bueno, simplemente que deben usar las normas, respetar las normas, hacer que estas elecciones, definitivamente, con el criterio que puedan tener estas autoridades, vayan a enrumbar de manera beneficiosa, provechosa, para que realmente se elijan buenas autoridades. ¿Por qué? Van a haber probablemente vicios, y estamos acostumbrados a eso, ¿no? A eso de arreglarse debajo de la mesa, lamentablemente. Yo pienso que el poder económico sigue vigente todavía para que muchas autoridades a veces se inclinan por el dinero. Entonces, la invocación sería, pues, tanto a la OMP, tanto al Jurado Nacional de Elecciones, a los partidos políticos, que velemos, pues, porque estas elecciones sean de lo mejor y que sean algo, en algo significativo y beneficioso.